Hola, buenas tardes, esto es Hechos Meridiano y ya saben que nos vamos de la mano con la información, Cristian, ¿cómo te va, Cristian? Bien, Alex, ¿tú qué tal? Bien, muchas gracias. Qué bueno, saludos en casa, quédense con nosotros, hay noticias importantes, estamos transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, YouTube, TikTok, Twitter, Instagram y la página de Facebook de Azteca Noticias en el grupo de Hechos Meridiano. Este es el menú de los hechos. Un comando irrumpió y abrió fuego en un albergue para personas en rehabilitación en Tlaquepaque, allá en Jalisco. El saldo, seis muertos, las ráfagas despertaron a los vecinos. Detuvieron a Leonardo N., alias El Sombra, y a Juan Manuel. En Hidalgo tiraron más de media tonelada de medicamentos. La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco informó que se abrió una carpeta de investigación por el caso. Los despertó la explosión. Al final, dos muertos y seis heridos. Fue una tormenta también que provocó el desbordamiento de dos arroyos en Agualuna. Lo habíamos hablado ya hace unas semanas, precisamente en esta temporada de lluvias, algunos árboles que pueden ser un gran peligro para las personas. Desafortunadamente, reportar un árbol en riesgo de caer se puede convertir en un larguísimo trámite. Y precisamente ante esta crisis del agua que se vive particularmente en Nuevo León, el gobernador, pues será equipo Shakira y equipo Piqué, Linet Puente. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, lo mejor de todo es que creo que por primera vez los barcelonistas, ¿no? No sé cómo llamarlo. Las culés. Las culés, exactamente. Bien lo he dicho. Imagínate. Y mírate, ¿para qué eso suceda? No, pero Piqué no es bien querido en el madridismo, no, para nada. No, para nada, al contrario. No, no, no. Al contrario, el pretexto perfecto. Sí, bueno, esa cruz difícil de quitar. Ya sé, todo esto pasó. Hasta el momento no hay fotos, hasta el momento no hay pruebas. No sabemos, no sabemos. O ella ha sido una dama y entonces lo hacen. Que ese es otro gran punto, sí, sí, sí. Y qué bueno, ¿eh? Pues sí. La verdad, déjalo. Pues sí. Hay puntos de vista, hay puntos de vista, pero ya que está... Creo que le dijeron... Oye, pero ¿y él qué? Se ve muy cansado. Pues andaba muy cansado. Se me hace que... Pues es que ya no aguanta. Acuérdate que ella le dijo cuatro a la semana. Al menos, al menos. Al menos cuatro a la semana, ¿no? Al menos cuatro a la semana, ¿no? Y súbete, bájate y ve al barquito y otra vez y regresa. Y eso que ella acaba de cumplir. De hecho, ella se ve más joven que él, ¿te acuerdo? Él se ve cansadísimo, ahí lo traen. No, él se ve poquito pasado después. Flaco quedó su cansado y sin ilusiones. No, flaco no. ¿No? Flaco no, de hecho hasta medio pasadito. Sí, ¿crees? Ahora se ve mejor que en otro momento, ¿eh? Yo lo veo al pobre ahí en cualquier banca, se queda dormido ya. Pues es que... Ah, pues sí. Clave el pico como perico. Están muy enamorados, seguramente le están dando vuelo a la hilacha, pero bueno. Oigan, vamos a hablar de este, vamos a la pausa. Son dos con veinticinco, parecía un cuento de aves. Y ella también pensó que lo lograría, pero no, la policía la detuvo una presunta. La pregunta es, ¿en dónde está Ricardo Torres? ¿Cómo está Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué está, Alejandro? ¿Cómo están? ¿Qué gusta? Don Enrique, el teléfono que pudieran rastrear la ubicación o que... algún mensaje, algo, ¿no? Es parte de las investigaciones. Hay centros comerciales, hay tiendas de autoservicio. Es un lugar donde debería, en teoría, de haber muchas cámaras, Ricardo. Sí, lo que van a checar. Ricardo. Gracias a ustedes, excelente inicio de semana. Igual, vamos a la pausa. Veinte para las tres, vacaciones y aumentan. Ya lo sabíamos, la pandemia no vendría sola y en el ámbito educativo produjo en América. Los riesgos son dentro, pero también fuera de casa. Mucha atención si van a salir de vacaciones y van a una alberca o al mar. Son imágenes del... Vamos a la pausa. Diez para las tres, volvió a subirse al podio. Álvaro López Sordo. ¿Cómo les va? Muy bien. Bien, vámonos de volada, Alvarito. ¿Sabes a quién le está yendo? Cinco goles en cuatro partidos. Exactamente. Resultados de la Quina Lechos Meridiano, la producción siete y de ahí en fuera todos cuatro. Empatamos con cuatro y resultados finales. En total siete. ¿Me han rebasado? Ay, estoy a un punto tuyo. ¿Revala yo a usted nada? En cuarto lugar. Señores, este momento es para... Vamos a empezar con auditorías apenas en fecha cuatro. A ver, si Cristian era primera. Sí, se hizo bien. Daniel era segundo. ¿Y tú tercero? Pues porque voy en segundo. ¿Y qué? Me recupero y grabo. Qué hermoso que tú no vayas siempre. Es lo único.